No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que murió tu inocencia Sé que si te destino, no hablemos más del tema Pero algo aquí daño Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entréllate Si yo lo tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Que te ve Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti La vida de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo te respeta y nació para ti Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida 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 No me importa Ya no lloré Ya no llores tú Me importa tu patado Si yo te amo No llores niña No llores niña No sientes que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Tuntos sentimientos Ríe, ríe Que ahora empieza una nueva vida Que nos espera Ríe No llores niña No llores niña No llores niña No llores niña Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidar Te levantarte la vida Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes